8 de la mañana con 31 minutos de vuelta con el último reporte del pronóstico del tiempo en este espacio de las noticias y vamos a conocer cómo se comporta la temperatura ya está en 27 grados al momento el viento ligero a 13 kilómetros por hora recordarles que hoy se estarán sintiendo vientos ligeramente moderados por el paso del frente frío número 41 durante el mediodía parte de la tarde estará llegándonos este sistema frontal acá al estado de Nuevo León trayendo consigo además de los vientos el descenso en el termómetro que se verá reflejado hasta el día de mañana vemos a continuación la humedad sumamente baja con el 17 por ciento y la presión atmosférica en mil ocho milibares vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman 7 grados la calidad del aire se reporta mala en toda el área metropolitana de Monterrey a excepción del municipio de García y Escobeto son los únicos que se salvan de momento con buena calidad del aire hoy la temperatura muy calurosa estaremos alcanzando los 38 grados ojo en promedio en algunos municipios probablemente lleguemos hasta los 40 grados a la sombra la sensación térmica por encima de los 40 grados al momento de nosotros exponernos a los rayos solares así que a tomar mucha agua y aplicarnos bloqueador solar porque hoy tendremos una jornada soleada y sumamente calurosa además de ventosa a las 10 de la noche la temperatura en 25 grados y acá vienen los cambios podemos ver como ya mañana jueves estaremos amaneciendo con 16 grados la máxima disminuye hasta 25 grados el viernes mínima de 13 grados un poquito todavía más fresca la máxima llegando a 27 ya para sábado y domingo se recupera la máxima hasta 29 y 33 y las mínimas van lentamente en ascenso de 15 a 17 grados podemos ver algo de nubosidad pero sin potencial de precipitación así que tendremos nubosidad variable en los próximos cuatro días pero sin pronóstico de lluvia de hecho en toda la república mexicana no alcanzamos a ver precipitaciones únicamente en parte de los estados del oriente interior de la península de yucatán vemos también evento norte que se estará registrando a lo largo del litoral del golfo de méxico con este frente frío el número 41 es el que provoca este evento norte estos vientos que llegan del norte y alcanzan hasta los 70 80 kilómetros por hora acá en los estados del norte y noreste del país a su paso estará provocando rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y el ligero descenso en la temperatura vamos a conocer temperaturas máximas para hoy Hermosillo con 37 Mazatlán Sinaloa con 25 Guadalajara Jalisco 33 grados Acapulco Guerrero 32 grados en Mérida Yucatán 40 grados mucho calor hoy para Mérida en Ciudad Victoria Tamaulipas hasta 42 grados la temperatura máxima ojo a la sombra en Saltillo Coahuila 28 grados nulo pronóstico de precipitación para el noreste del territorio nacional hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 31 minutos y la siguiente fase lunar cambia el sábado 9 de abril a cuarto creciente hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo para hacer una estupenda mañana de miércoles cuídense mucho